Como una labor que fue difícil en sus inicios, pero que sin duda dejará una huella imborrable, en las nuevas generaciones de trabajadores de la salud, calificó la jefa del Departamento de Salud Municipal, doctora Jimena Acuña, el desempeño de los ocho funcionarios que se acogieron a retiro voluntario de sus labores. Al respecto, la doctora Jimena Acuña destacó que una de las primeras pruebas que tuvieron que sortear estas personas fue la municipalización de la salud en los años 80, pero donde, a pesar de las dificultades iniciales, asumieron de buena forma su rol. Nos costó mucho, porque cuando uno es traspasado, que es una palabra tremendamente dura, y que a mí nunca me gustó la palabra traspaso, hoy día les decimos incorporados, para ellos adaptarse a un nuevo sistema, cambiar de un empleador que había sido muchos años de ellos, un empleador potente que era el Ministerio de Salud, fue tremendo. Pero poco a poco se fueron incorporando y se fueron involucrando en un sello que nosotros queríamos darle, lo que habíamos formado en el Departamento de Salud, darle esta cosa de la atención más cálida, más humana, estar orgulloso de trabajar en la atención primaria. Otro de los aspectos destacados por la doctora Jimena Acuña fue la entrega total de estas personas por la salud de los demás y donde siempre los movió la vocación antes de ganar dinero, cosa que dijo, lamentablemente hoy en día se ve cada vez menos. Yo creo que antes, hace muchos años atrás, nos interesaba trabajar y nos interesaba algo que leí en el poema, que era servir. Servir porque empatizamos con el dolor, con lo que le pasaba al otro, y preocupaba humanamente lo que le pasa al otro. Hoy día, muchos profesionales y funcionarios entran porque no tienen dónde más trabajar. Están preocupados de otras cosas hoy día. No todos, yo digo que no todos, pero una gran mayoría. Por ello, la jefa del Departamento de Salud Municipal de Osorno dijo esperar que lo realizado por estas personas sea inspiración suficiente para que quienes aún quedan ejerciendo labores en la salud municipal sigan realizando su trabajo de forma cálida, con fuerte compromiso social y sobre todo, con la mente siempre puesta en el buen trato al paciente.